Hola a todos, vamos a hacer una mini review de dos atornilladores con cable que para un uso doméstico yo creo que son muy buenas opciones. En primer lugar tenemos el Skill 6224 con 206W de potencia, 38Nm, 20 posiciones de embrague, 10 metros de cable y tiene un precio alrededor de 74€. Tiene posición de atornillado y de taladro con inversor de giro. También tiene mandril metálico. Este como se puede ver ya lo he usado en varias ocasiones. En segundo lugar tenemos al Felisati SD-F10 con una potencia de 260W, 22Nm, 18 posiciones de embrague, 5 metros de cable y un precio alrededor de 45€. Tiene para cambiar las escobillas exteriormente, que es muy útil. Tiene posición de atornillado y de taladro. El mandril de plástico también. Y a su vez tiene dos velocidades, para atornillar y para taladrar. Y como es lógico, inversor de giro. Antes de comprobar su funcionamiento, vamos a ver qué peso tiene cada uno de ellos. El Felisati, cuerpo de plástico y mandril de plástico igualmente. Y tiene un peso de alrededor de 1214 gramos. El Skill, al igual que Felisati, tiene el cuerpo de plástico, pero el mandril metálico. Y tiene un peso alrededor de 1271 gramos. Pero a la hora del uso, apenas se nota entre uno y otro. Vamos a probar el Felisati en modo atornillador en su par máximo. Ahora el Skill en su misma posición de embrague. Felisati en modo atornillador en su paréntesis. Ahora vamos a probar con tornillos hexagonales de 8 milímetros. Con el embrague puesto, apenas lo puedo atornillar. Pero en modo sin embrague, atornilla sin problemas. El Skill en su par máximo. El Skill en su par máximo. Es evidente que el Skill en modo atornillador tiene más fuerza que el Felisati. Vamos a probar el modo taladro. Una broca de 10 milímetros. Felisati va bastante sobrado en modo taladro. A la skill sin embargo le cuesta un poco más taladrar. Ahora vamos a taladrar una chapa de alrededor de 3 milímetros. Con una broca de acero de 6 milímetros. Echamos un poco de taladrina para facilitar el taladro. El taladro. El Capitan de C anderen Y, XIII . Y X T . Y X X X T . Y X X Y . Y X X X X . Solo hechos. ¡Suscríbete! En mi opinión, creo que el Felisati tiene más fuerza para taladrar y el Skill a la hora de atornillar. Lo ideal hubiera sido una combinación de ambas. La potencia del Felisati y la potencia de atornillado del Skill. Esto ha sido todo. Un saludo.